El recurso federal que no ha llegado implica el tener comprometida la segunda quincena de enero. O sea, con ese recurso se paga la segunda quincena de enero, pero además se opera la institución, se mueve todo lo que implica, movilidad, compromisos, investigaciones, los insumos, energía, agua, transporte. Gracias por ver el video.